La policía guardia civil inicia una investigación de este tipo. Evidentemente se produce una recopilación de pruebas, por ejemplo, montar un apolo para ver que es un santuario, lo que dice el letrado, un menudeo de drogas. En segundo lugar hay unas intervenciones telefónicas, que se contrasta evidentemente. Posteriormente hay una entrada y registro en lugar cerrado, en los parámetros que establece nuestra carta magna y nuestra ley de enjuiciamiento criminal, o por ley procesal penal, y evidentemente hay unas sustancias que, como bien ha dicho el letrado, se entienden preordenadas para el tráfico y no para el consumo. Luego además en el crimen organizado hay una serie de parámetros que hay que tener en cuenta, que hay un concurso de voluntades, una participación moral, un mutuo acuerdo, un reparto de tareas y una jerarquización en cuanto a ese reparto de tareas. Y a mi modesto entender, en todas estas actuaciones que ha hecho el Cuerpo Nacional de Policía y Guardia Civil, que para mí son impecables, se dan todos los parámetros para establecer una organización criminal y que la incautación de sustancias estupefacientes, de distintos multiusos que hay allí, tanto droga dura como droga blanda, evidentemente caballo, heroína, cocaína, anfetaminas, hachís, etc. Pues todo apunta a que no estaban establecidas para su consumo y que sí estaban establecidas y preordenadas para el tráfico de drogas y lo que establece el 368 de nuestro Código Penal vigente, cultivo, elaboraciones o tráfico o de otro modo promuevan, favorezcan o faciliten el tráfico ilegal de sustancias estupefacientes. Por consiguiente, para mí este individuo se dedica o se dedicaba, y voy a ser muy claro, se dedica actualmente al tráfico y a expandir las sustancias estupefacientes entre los distintos consumidores, evidentemente con un ánimo de lucro.